Vamos a seguir viendo el Action Solver, vamos a ver esta vez como podemos utilizar los custom emitters, emitters personalizados que realmente se basan en lo que ya conocemos, no es nada distinto, con lo cual vamos a hacer un setup inicial de un humo muy sencillito, vamos a hacer una tal cual lo hace para un poco seguir la tónica del workshop, como lo hace, no va a ser igual, pero como lo hace Urban en su serie, para no salirme un poco de lo que él hace, pero sí que va a haber variaciones, para que no sea exactamente igual. Partimos de una grid, vamos a hacer un scatter de puntos, esto es el flujo habitual de una emisión que tengamos de un humo, por ejemplo, vamos a poner, creo que él pone 100.000 puntos, vamos a poner 100.000 puntos también, que tengo quitado yo por defecto Relash Eteration, eso lo tengo guardado yo por defecto para que no se me inicie con eso que prácticamente nunca lo utilizo. Ahora, vamos a hacer lo habitual, crearnos un noise, o sea, un attribute noise float, un noise float, en el que vamos a crear un atributo temperatura, vamos a decirle por defecto, él nos crea ese BScale, nosotros vamos a decir por ejemplo un density primero y luego vamos a crear otro, una copia, y en este vamos a decir que nos cree una temperatura, temperatura, vale, este density pues vamos a decirle que sea modo add, vale, mínimo y máximo value y hay un poquito, ya os digo que esto pues pongase un poquito a boleo, y bueno, emisión noise, vale, y aquí la temperatura, igual, vamos a decirle un max, min máximo, vamos a subir un poquito la temperatura, vamos a meterle la animación, vamos a meterle un poquito más de element size, vamos a ver que tenemos por aquí, ya tenemos los atributos creados, vamos a ver que tenemos en esa temperatura, vale, demasiado alto a todo, y aquí tenemos también, vamos a ver aquí nuestra densidad, y tenemos esa densidad, perfecto, vale, aquí vamos a decirle, este, 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 vamos a quitarlo, aquí tenemos esta temperatura, temperature, float, mínimo y máximo 4.73, vale, mucho, vale, mira, por ejemplo una cosa así, perfecto, y el element size así, vale, por ejemplo una cosa así, venga, y luego vamos a meter el típico volume rasterize, veis que esto sigue un poquito la tónica volume rasterize, un poquito la tónica de lo que hacemos habitualmente para una emisión en un, en un, en un, si hacemos cualquier emisión convencional con el pyro spas o con el pyro clásico, los atributos que quiero rasterizar son densidad y temperatura, el box size vamos a ponerle en 0.06, por ejemplo, y el particle scale lo voy a dejar como está, tal, 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 lo dejo tal cual y como está nada más, vale, esto rasteriza mis dos atributos, ahí está, el pyro scale probablemente sea demasiado grande, lo podríamos bajar perfectamente para que no sea tan grande, por ejemplo 0.1, vale, ahí está, ya tenemos nuestra emisión con nuestra temperatura y nuestra densidad, vamos a colocar el action solver, fijaos que se come exactamente los mismos atributos que tenía, velocidad y temperatura, de hecho se llaman igual, en el siguiente veremos como la nomenclatura cambia entre los volúmenes que utiliza el action solver con los que utiliza el, el flujo convencional con pyro spas, aunque se pueden, te se los comen, vale, aunque si tú le metes un, en vez de meterle fuel que el coge le metes un boom, se lo comen, o sea que no, es problema, pero para adaptarlo a su workflow lo ideal es cambiar los nombres, vale, que empiece en el fin 1, division size, vamos a meterle 0.6, que es el mismo que tengo aquí, podríamos aumentarle el número de voxels a 720 mil, por ejemplo, esto decíamos que era CUDA para que utilice la potencia de mi GPU y si no lancia la memoria RAM, y vamos a meterle en el sourcing, por ejemplo, que meta, bueno, vamos a dejarlo así de hecho, vamos a activar algunos microsolvers, vamos a decirle que vale, boñac está, CUDA está, vamos a meterle un poquito de viento, vamos a meterle un disturbance que ha adaptado a suerte una turbulencia y vamos a darle play directamente, tal cual está, vamos a ver que tenemos aquí, vamos a play, fijaos que todo se rompe muchísimo, tengo una turbulencia súper alta de base, vamos a bajarla, para que no pierda toda mi direccionalidad, vamos a darle, por ejemplo, una cosa así, vamos a ver ahora, mucha turbulencia, vale, mejor, ahora el disturbance es el que parece que está un poco alto, vamos a jugar un poquito con ese disturbance, vamos a ponerle, vamos a ponerle, a ver dónde está, 0,05 aquí, vamos a ponerle aquí un valor de 0,4 por ejemplo, y aquí en la turbulencia, no, en la disturbance, aquí, vamos a decirle que lo enmascare con la speed, con la velocidad, density, velocity, speed, y vamos a subir un poquito el valor mínimo, por ejemplo así, vale, vamos a ver que tenemos con esto, vale, ya tenemos algo más decente, guay guay guay, ya tenemos esa emisión de humo, vamos a darle más caña a la temperatura, fijaos como se está disipando, se disipa muchísimo, con lo cual vamos a ajustar todos los valores según vayamos viendo, que realmente es como una receta de cocina, según lo que veamos, pues ajustamos, 0,2, 0,2 disipa, sino muchísimo, 0,01 por ejemplo, y aquí el turbulencia de disturbance lo voy a dejar así, vale, y vamos a meterle en el sourcing, si acaso un poquito más de temperatura y un poquito más de densidad, vamos a ajustarlo ahora después, vamos a darle al play y ya lo vemos, esto ya me gusta más, tiene muchísima densidad, vamos a bajarla, vamos a subir un poquito la temperatura para que suba más, y que tenga un poquito más de presión, vamos a darle, vale, vemos que tiene muchísima densidad, vamos a bajar esto mucho, 0,1 por ejemplo, vamos a subir la temperatura para que esto ascienda más, a 4 que es el máximo que nos deja con el slider, y vamos a subir un poquito la presión también a 4, vamos a ver qué pasa, fijaos como asciende muchísimo más rápido consecuencia de la temperatura, esto ya va teniendo otro aspecto muchísimo más chulo, vale, podríamos bajar un poquito todavía más la densidad, 0,05, y la temperatura subirla a 8, y la presión subirla a 8, por ejemplo, y esto ya empieza a tener un aspecto mucho más guay, y fijaos que bien va, chulo, bueno, quizá ahora me he quedado un poquito corto de densidad, vamos a decirle 0,07, como estaba creo, 0,07, venga, vamos a verlo, ahora ya tiene otro aspecto esto, que va molando bastante, bueno, aquí ya empezaríamos a jugar con un poquito, pues si queremos más cantidad de, de hecho, me queda todavía un poquito corto, vamos a meter un poquito más, le podríamos jugar, pues eso, con un poco otra layer de disturbas, ahora podríamos subir un poquito más las disturbas, al ir más rápido, la disturba no tiene tanta efectividad, y la turbulencia 3, 4, todo lo mismo, acordaros que esto son una lucha de fuerzas, si yo tengo una velocidad muy tendente a subir hacia arriba, lo que son los microsolvers, no van a ser capaces de perturbar el campo de velocidad, con tanta, no van a poder desviarlo, entonces sí que hay que compensarlo, si yo aumento esa velocidad de subida con el temperatura, que al fin y al cabo aumenta debido al buoyancy, esa temperatura hace que ascienda más, si yo subo más los microsolvers, pues compensaré ese ajuste, vamos a dejarlo así, vamos a decirle, este segundo disturbas también coja la velocidad, la velocity como campo que enmascare, para que no se aplique en las zonas donde no se deba, y voy a subir un poquito más la cantidad de densidad a 0.1, como lo tenía inicialmente, vale, vamos a ver que tengo con todo esto, se me rompe mucho, voy a coger esa disturbas que he criado, 0.1 por ejemplo, y vamos a ver, ahora mejor, mucho mejor, mucho mejor, le podría meter otro layer de turbulencia, esto ya tiene un aspecto chulo, quizá habría que meterle un poquito más de turbulencia, enmascarar esa turbulencia para que no se aplique tan poco al final, o enmascarla con la densidad, etc., el flujo habitual, vale, pero esto ya tiene otro aspecto, vamos a meterle, vamos a meterle un PyroBake, vamos a meterle un PyroBakeVolion, 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 y ya de paso vemos algún truquito, todo esto que no está en el, en el, en el, en el, el, el workshop original, yo como os digo, no va a ser idéntico, voy a meter mis cosillas, este humo, vamos a poner un poquito más, menudo, así, mucho más, una cosa así, por ejemplo, y vamos a hacer el scatter de fuego, vamos a hacer un scatter directamente, ahí está, el por defecto, aquí en el output, me está sacando la temperatura, por eso puedo ver eso, si no me hace falta la velocidad, pues la podéis desmarcar, y aquí podéis también decirle, en el last settings, que fill precision, podéis ponerla en system bit, para que no haga uso de 32 bits por cada uno de los fields, con 16 es más que suficiente, y no vais a notar mucho cambio, con lo cual ya tengo algo muchísimo más decente, acordaros que el scatter nos da un feedback en el view, porque no es totalmente el ideal, pero, ahí tenemos ya, esa, nube de humo fuego, muy rápidamente hecha, y vamos a compensar esto, vamos a tocar un poquito el, el, acordaros del masking que tenéis aquí, que podéis tocar en el, en el max center, y podéis ajustar el compute ramp, para que te coja la rampa real, de nuestro fuego, podéis bajar esto para que no sea tan agresivo, y subir un poquito el clampado del, del, para que las zonas más oscuras se clampen, perfecto, y ahora ya podéis jugar con el blur, para que sea más blurreado, y jugar con todos esos campos, vale. Ahora ya podéis aumentar la, 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 el divisor 6, perdón, la gran mensaje, una cosa que me gusta hacer a mí mucho, es, eh, controlar los, todo esto, aparte del control que nos dan los, el Pyroby Volume, por ejemplo, es controlar todo ese shading después, es decir, nosotros tenemos unos campos, temperatura, densidad, etcétera, que podemos manejar después, pues, por ejemplo, si yo pongo aquí un volume, bo, previo, aquí, un volume bo, previo a hacer el Pyroby Volume, puedo coger mi campo de temperatura, bind temperature, bind, bind temperature, traigo aquí mi campo de temperatura, temperature, y ese campo de temperatura, lo que voy a hacer es multiplicarlo por una bonding box, lo que hago es coger la posición, hago una relative bonding box, esa little bonding box, cojo vector to float, vector to float, saco el eje y, para que me cogera bonding box en el eje y, y lo multiplico, este lo fiteo, le pongo un fit, fit range, bueno, en este caso un fit range, no hace falta, una rampa directamente, le puedo meter, rampa, coloco esa rampa, y lo multiplico por mi temperatura, multiply, de esta rampa, por mi temperatura, y lo saco con un bind sport, bind sport, que también es la temperatura, temperatura, vale, por eso fijaos, ya he conseguido, ya tengo, que esto es muy guay, tengo una rampa, que controla desde aquí, de hecho me gusta cambiar esta rampa también, en vez de ser una rampa, color ramp, un spline ramp, y ahora ya tengo la rampa que desde aquí, puedo controlar la temperatura desde la base, fijaos que si no queréis tanta temperatura en la base, lo podéis subir desde aquí, y podéis regular que sea, por ejemplo, exponencial, ambos valores exponenciales, lo selecciono, le doy un lotis cubic, por ejemplo, y ahora ya tengo que desde aquí, podría, por ejemplo, hacer jugar con la temperatura en toda la parte de mi explosión, que no tenga la parte baja, o al revés, lógicamente si le doy la vuelta, que tenga la parte de abajo, pero no en la parte de arriba, así esto se está quemando, y puedo controlar cuánto hay en la parte de arriba, aquí no habría nada, y fijaos si lo cuido a la izquierda, perdón, si quito esto, y muevo a esta izquierda, cada vez se me va comiendo más la parte de abajo y se enfría, eso está muy guay para controlar como todo el saving de esa explosión, y con esto ya tendríamos una especie de incendio súper rápido, pero la verdad es que tampoco es que le hayamos dedicado mucho cariño, pero que por lo menos sabéis que coge, con esto hemos visto como te coge los customs, un custom emitter, simplemente con un scatter y tener nuestro fill de density, nuestro fill de temperatura, ajustando un poquito los microsolvers, y podemos ajustar también el saving con un volume bop, y luego utilizar el pyro bait volume para utilizar la máscara, etc., como vosotros más os guste. Espero que os haya gustado, ¡hasta luego!